Nuevo Renacer de Mixtape Freddy CR, The Beatmaker Oh, 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 oh The World Ultimate Studios La calidad musical, lo ha de producción J-Sus the number one De día columna de nube, de noche columna de fuego De día columna de nube, de noche columna de fuego De día columna de nube, de noche columna de fuego Oh, 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 oh De día columna de nube, de noche columna de fuego Oh, 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 oh Al pasar por el desierto no temas Mana del cielo caerá, nada te faltará Su mano te sostendrá, te sostendrá Agua de roca fluirá, fluirá Aunque un ejército acampe en contra de ti Nada te tocará, Jehová te salvará Él es nuestra esperanza, nadie más lo hará Máxima autoridad, Él es nuestra verdad De día columna de nube, de noche columna de fuego Avivamiento sobrenatural, bajo la atmósfera de Dios nuestro salvador Avivamiento sobrenatural, liberación, milagros con la redención Avivamiento sobrenatural, unción, poder de lo alto Fuego que quema, que quema De día columna de nube, de noche columna de fuego De día columna de nube, de noche columna de fuego Al pasar por el desierto no temas Mana del cielo caerá, nada te faltará Su mano te sostendrá, te sostendrá Agua de roca, agua de roca fluirá, fluirá De día columna de nube, de noche columna de fuego De día columna de nube, de noche columna de fuego Aunque un ejército acampe en contra de ti Nada te tocará, Jehová te salvará Él es nuestra esperanza, nadie más lo hará Máxima autoridad, Él es nuestra verdad Avivamiento sobrenatural, bajo la atmósfera de Dios nuestro salvador Avivamiento sobrenatural, liberación, milagros con la redención Avivamiento sobrenatural, unción, poder de lo alto Fuego que quema, que quema Avivamiento sobrenatural, unción, poder de lo alto Fuego que quema, que quema